Tras la muerte del secretario de Organización de la Asociación de Trabajadores de Michoacán, Salvador Díaz, a consecuencia del COVID-19, el líder de la ATEM, Javier Maldonado, llamó a las autoridades a que cuiden de los trabajadores de la salud que hoy se encuentran en la primera línea de batalla en la lucha contra la pandemia. En conferencia de prensa, el líder sindical pidió a la Secretaría de Salud sea más enérgica con los titulares de las dependencias gubernamentales, pues hay casos de trabajadores positivos que así acuden a trabajar. Hoy nos dimos cuenta que el señor gobernador también aparece positivo. Hemos visto por ahí algunos eventos donde funcionarios de gobierno del estado, municipal y federal, no usan las medidas preventivas necesarias. Es importante predicar con el ejemplo, pero además hay dependencias del gobierno del estado, que los titulares relajan la disciplina también. Hoy estamos más duros que antes, con muchos casos aquí en Morelia, se ha aprendido demasiado, haciendo un llamado al propio gobierno del estado a que a través de las dependencias sean muy vigilantes para los trabajadores. Luego hay trabajadores que ya nos hemos dado cuenta que salen positivos y a veces así se presentan a trabajar. No es una denuncia mediática, sino es una denuncia con mucha responsabilidad. Y pedirle a la Secretaría de Salud a que sea más estricta en todas las dependencias del gobierno federal y estatal y municipal. Hemos visto casos de otros médicos ya muy amigos de salud que se nos está yendo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.